Tucumán es sede hoy de audiencias organizadas por la Defensoría del Público de la Nación. Bueno, vinimos a hacer una audiencia pública de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual para consultar a todas las personas que viven en el norte del país sobre cómo podemos profundizar los derechos de las audiencias. Como oyentes, como televidentes, tenemos derecho a dar y a recibir información, a que no haya discriminación en la radio y en la televisión. Tenemos derecho a participar en igualdad de condiciones, a que, por supuesto, haya una comunicación comunitaria, universitaria de los pueblos originarios, a incluir a las personas con discapacidad. Así que estamos consultando acerca de cómo implementarían estos nuevos derechos en una nueva normativa, teniendo en cuenta que el presidente Mauricio Macri, con decretos de necesidad y urgencia, derogó artículos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que se busca entonces tener una ley convergente de servicios de comunicación audiovisual y de telecomunicaciones, y nos resulta fundamental consultar a la ciudadanía y, además, para que puedan también hacer reclamos, para que puedan hacer denuncias sobre la situación de los medios de comunicación, no sólo aquí en la provincia de Tucumán, sino en todo el norte del país.